El doctor Nelson Castro, disfruten hoy que mañana vamos a estar peor, Tiro. Un canto a la vida y a la esperanza. Tremendo, tremendo, lo amo. Increíble. Pero hoy tenemos un motivo para festejar. Sí, sí. Porque ha regresado. Sí. Está entre nosotros. Sí, sí. Él. Lo aplaudimos. Gracias, gracias, gracias. Al señor Nacho Ortelli. Bienvenido. He's back. Muy feliz de estar acá. No saben lo feo que es estar afuera. Claro, porque me escribías, le escribías a Nelson, no podías más. No, no, no. Yo nada más. Caminaba por las paredes. Claro, está en box, quiere entrar a jugar. Director técnico, sáquelo del banco, métalo al campo. Aparte es horrible, es horrible, porque claro, quería estar acá con ustedes, pero también me sentía mal, entonces como que no podía. La gente preguntó un montón por vos. ¿En serio? Totalmente. Ya lo tenemos, sí. Gracias, gracias a todos. Sí, muchos me escribían por redes. La gente de Rivadavia es muy cariñosa, muy cariñosa. Es lo más. Es una de las cosas más lindas de Rivadavia. Es lo más. Absolutamente. Vengo de atravesar, digamos, la realidad piquetera, por eso vengo a hacer esa energía que te da el vivir esa experiencia única de la Argentina. Ya puedes hacer un libro. Y escuchar los comentarios y las cosas que se dicen. Y dicen, che, escúchame, ¿ya vinieron los de las cuatro de la tarde? No, no llegaron, escúchame. Mirá que es el turno, les toca, ¿eh? Les toca. Eso es una cosa que te conmueve, ver esa vocación de cumplimiento del horario, ¿no es cierto? Y de la organización, ¿eh? ¿Cómo estamos con el choripán para hoy? Ya los tenemos, ¿no es cierto? Además, las carpas, todo ese organismo es realmente... Bueno, entonces, ahí hay banquetes, un piquete con banquete. Bueno, es la industrialización, es la industria... Sobrevivió. Es la industria del uso de la pobreza, digamos. Hay gente que vive de eso, ¿no es cierto? Eso es un sistema político para el peronismo. Realmente. Entonces, claro, les advierto a la gente que hay dos manifestaciones. Hay dos, ¿no? Una, los que van a Plaza de Mayo de la unidad piquetera a protestar por la situación catastrófica. Y hay otro grupúsculo, notablemente menos, pero que está en la Plaza de la República del kirchnerismo para festejar y apoyar el buen momento que estamos viviendo. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que apoya esta catástrofe, ¿no es cierto? Y que la vota, y que la vota, digamos, ¿no es cierto? Sí, porque peor es la derecha, ¿no? Que no venga la derecha por los derechos, ¿no? No nos quejemos. La Argentina se dice, ¿quién puede votar a un ministro de Economía y la Inflación? Pues, hay gente que lo va a votar. Impresionante. Así que es una cosa... Amigos, pero quiero decirles que no estamos solos. Y no solo lo digo porque ahora sabemos que hay extraterrestres. Totalmente, sí, sí, absolutamente. No. ¿Llegó el dibu? No sé si lo hace E.T., Ariel, pero un día... Pero sí. Claro, ¿te acordás cómo hablaba E.T., que era la voz que la tenía tipo... Telefono a mi casa. Sí, 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 absolutamente. Y imagínate si llegara un E.T. acá. No, no digas. Yo le hago la autopsia, yo le hago la autopsia. No me agarre. Sí, no me agarre. Como los de ayer de México, ¿viste? ¿Tú crees que estos E.T. de México son postas o son...? Son dos muñequitos de papel mallé. No me agarre. Pero no, el especialista dijo que le hicieron la radiografía y que hay... Que tienen embriones. Sí. No es cierto, como si fuera... La cara de la del E.T., la cara de la del E.T., absoluto. Lo ha certificado la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero la NASA parece que dijo que no. No, no es confiable. Que no, no se arriesga, ¿viste? ¿Cómo sabes, Chiche? No es confiable. No, no es confiable. Totalmente. Un país que está dirigido por Andrés Manuel López Obrador... Claro, AMLO, 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 confiable. Pero yo ayer me acordé de vos y dije, vos deberías estar ahí haciendo la autopsia. Esa sería la única forma de cerciorarse sobre la verdad o no. Vos. Yo te digo... O sea, el rating que me atreces. Cuando lo hicimos nosotros, estaba todo el mundo en ese momento... Fue en mitad de los 90, fue. Sí, sí, sí. Estaba todo el mundo comprando el video que salía con la revista Conozca Más. Totalmente, Conozca Más. Del caso Rufel. Solo él se puede acordar. No sé de dónde las... ¿Cómo te acordás? Te juro que no sé. ¿Qué le habla? Ella vivía, ella vivía, ella vivía. No se hagan los pendejos acá. No se hagan los pendejos. No pasa por la edad. No se hagan los pendejos. Antes era Conocer y Saber, y después le cambié el nombre, Conozca Más. Conozca Más. Y muy interesante. Sí, muy interesante. Y vos la dirigiste, Chiche. Era tremenda esa negrita, pero era negrita. Cada tanto hacían la misma portada con que se estaba acercando un astenoide a la Tierra. Sí, sí, sí. ¿Viste? Decían... Pero fíjate vos, el país que éramos, teníamos dos revistas científicas en los kioscos. Totalmente, sí. Bueno, la tenés por internet. Mira, Chiche, hasta tal punto no me hago la pendejo. Los kioscos de revistas eran las bibliotecas populares. Bueno, ya está, no tenés Google. Había cultura popular. Vos leías una revista y sabías cosas. No te pongas a refunfuñar. No, pero me rompe las pelotas. No te pongas, porque se terminó. Lamentablemente, por eso estamos así, con elegante como ídolo popular. Chiche, te quiero decir que vos, a la saga extraterrestre, llegaste tarde. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros demostramos que era un muñeco. Claro, claro. Es más, te voy a decir algo. A ver. Yo que no me hago la pendejo, fui compañera de trabajo de José de Ser. Claro. Tomá pa' vos, con todo respeto. Ahí se nos va a hacer. Y eso, la gente, era como la crónica de dos mundos, como era. Sí, sí, de Orson Bueno. La gente creyó que había tees en el pozo donde estaba José. Sí, totalmente. De los enanitos verdes. Y el chango, chango, seguime chango. Fue un camarógrafo mío que seguime chango. Seguime chango. Qué maestro, qué maestro. Perdóname, Chiche. De Chiche, tenés razón. Cuando vos todavía no hacías televisión, yo ya hacía televisión. Pero yo en esa época estaba en la gráfica. Recién me iniciaba en la radio. Sí, claro. Estabas en ámbito, ¿no? Estabas en ámbito. En donde escribiste esa gran nota que hay que decir, que después de eso, Julio Ramos dijo, inmediatamente te aumento el sueldo. La vida amorosa y las amantes de los legisladores. Nota espectacular. Increíble. Imperdible. Un cuadro que rompió una época. Bueno, Julio Ramos te llamó el otro día y le dijo, tenés un aumento, te duplico el sueldo inmediatamente. ¿Quiénes son los que más tienen amantes o los radicales? Sí, muy bueno. Los radicales. Increíble. Sí, sí, sí. Son los que más amantes. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Si me dejas preocupada. Tienes mucho. Claro, no. Griseta no, Luis. No, no, no es eso. O sea, este es radical mendocino. Bueno. Es otra cosa. No sé qué dirá, pero vosotros la sepan. No, porque conocemos los de Menem. Conocemos los de Menem, porque Menem los exhibía. No, bueno, se rompió los relojes. Lo que pasa es que Menem era soltero. El tipo se separó en la presidencia. Conocemos a Menem. De la Rúa no lo iba en saga. Bueno, por eso. No, de la Rúa era tremendo. De la Rúa era tremendo. ¿Ah, sí? Tremendo. Ay, me mata. No, tremendo. No voy a decir nada más que eso. Tremendo. Y si alguno. Hay una familia. No, no. Después dice que soy yo. Pero, pero, de la Rúa no está diciendo nada. Eso es historia. Me está matando eso. Me está contando otra cosa. Eso es historia. Me salió el ángel de brito de corazón. No, de la Rúa era tremendo. Y además. Pero si decían que era lento. No. No, era rápido. Algo de Frondizi, ¿no? No, no, no. Frondizi no. Frondizi. No, de Ilian. Frondizi no, pero el tema de los amantes de los Sarmiento. Ay, Dios mío. Pero Sarmiento. Sarmiento era tremendo. Bartolomite también. Y San Martín también. Pero, de la Rúa era tremendo. La cara con la clamidale. Yo no puedo creer. Esta versión de Nelson no la conoce. Ay, me encantó. Fernando, Fernando. Si te entero de la historia. No, no se hace esto. No, no se hace. Me mata. No me quedé. No me quedé. Tariko Rottenberg. Un viernes a la noche lo tienen que invitar a Nelson. Por eso. Para que hable de esto. Para sacar los trapitos al sol. Por eso, cuando él sale lo de Antonito de la Rúa con Shakira, dice, hijo de tigre. Porque de la Rúa era tremendo. Y era, además, muy celoso. Nadie podía atreverse con, digamos. Inés. No. No, no, no. Con aquellos que eran, digamos, de la Rúa. Porque, efectivamente. Miren la cara, Ariel. No puede creer. Increíble. Los clasificaba. Presidente de la Rúa da crédito de lo que está diciendo el doctor Nesucargo. No, un caballero no tiene memoria. Total. Nosotros contamos la historia, nada más, ¿no? Importantes funcionarias públicas. ¡Ah, la pelota! Ah, amigo. Realmente importante. ¿Jóvenes, Nelson? Sí, sí, sí. Significativamente más jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, podíamos hacer un debate entre Menem y de la Rúa. Totalmente. 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 ¿Cómo me gustó eso? Totalmente. Totalmente. Programón con esto. Bueno, fíjense que cuando recuerdan las épocas del 2001. Claro. Yo en ningún momento estoy involucrado en conspiración. No, efectivamente. Toda de Dualde. De Dualde, sí, sí. No me agarre. Y Alfonsín. Sí, sí, claro. ¿O no? Sí, sí. Bueno. Claro. Por eso. ¿Yo por qué no lo quise voltear a Fernando? ¿Por qué? Y porque Fernando también nos volteó muchas veces. No me agarre. Era imbatible en las elecciones en capital. No me agarre ir. 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 Sí, bueno. Porque si no venía el cabezón. Claro, claro. No, yo quería volver en 2003. Claro, claro. No, no, bueno, pero respetaba la cuestión institucional. Claro, claro, claro. No, no, no. No sé, el presidente interino que fue Dualde, lo que quiso hacer fue voltearlo, ¿por qué? Y para devaluar. Claro, claro. Y bueno, no, no, bueno, pero... Uy, se enojó. Tremendo, tremendo. Pero Nelson, no, lo que... Es un menem tierno. Pero no, era bravo menem. Lo que hice fue un peronismo más moderno de acuerdo al siglo XXI, ¿o no? Igualmente corrupto. Más moderno... Igual devolvimos al 45. Claro, con otra ideología, pero igualmente corrupto. Bueno, pero... Un detalle, ¿no? Se choreaba para tener una corbata armé... Amarilla. O al derete. Amarilla. La cosa sana, ¿no? Al derete, el del pan. La cosa sana. Claro, claro. Al derete, el del pan. Choreaba. Y era tan chupamedia mío que se hizo una casa frente a la rosadita. Sí, sí, sí. Pero comparado con la que afanaron los Kirchner, por Dios. Sí, claro. Mirá. Soy un punga de susto, ¿o no? No me hagas reír. Sí, 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 sí. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Yo dije, privaticemos YPF. Sí, sí, sí. Y bueno, y se vende. Pero después, ¿qué hizo con los 600 palos, Néstor? Eso, eso, qué hizo, madonna. Y bueno. Y preguntémosle. Y bueno, aquí pregunté, por favor. Sí, sí. Y era tremendo también, Néstor, como de la Rúa, ¿o no? Sí, tengo 600 millones de pesos. Era bravo. La Lidia la tenía por la platita. Era el éxtasis. No, de vez en cuando algún... 600 millones de pesos, ¿no? Era bravo, era bravo. De vez en cuando de una cañita, pero era por la plata y todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo dice en el video de la caja fuerte? Sí, sí, está bien. Cuando veo estas cajas, éxtasis. Éxtasis. Es muy bueno, es muy bueno. Ah, realmente, es muy bueno. Tremendo. Sí, era tremendo, tremendo, tremendo. No, no, no. Bueno, así que era tremendo. Bueno, pero todo a partir de ese artículo de Chiche, ¿eh? Suena tremendo. Muy bien, Chiche. Mirá lo que generaste, Chiche histórico. Historia. Sí, sí, sí. Siempre marcando tendencia. Sí, un grande, abriendo caminos, sí. Rompiendo la agenda. Unos cuantos que hacen ahora gelblumismo tardío. ¡Gelblumismo! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dijo Chiche, para la autopsia de Roswell, replicado, compramos menudo de pollo, chinchulines y chinchulines en coto. Sí, sí, sí. Ahora con lo que cuesta. Para ser imposible, la superproducción. Sí, totalmente. No, fue impresionante. Igual usted lo copió siglo XX Cambalache. Claro, claro, claro. Porque en siglo XX Cambalache una vez hicieron un especial con la autopsia. Sí. Y dijo, ¿para qué hacer la autopsia? ¿Pasar el video de la autopsia? Vamos a hacer el marcanito. El nuestro, el nuestro. Muy bueno, muy bueno. ¿De dónde lo saco al muñeco? Yo me acuerdo en Canal 9 cuando llegaban por los patios en unos cajones el extraterrestre. Sí, claro. Lo llevaban al estudio. No había límite. ¿Vos te acordás de esa época? Obvio, Chiche. Romay tenía una cosa... Teníamos el camarín frente a frente. Muy bueno. Muy particular, Negrita. Sí, a ver. Cuando por ahí levantaba un programa en el día, gritaba, ¡Fílmico! Sí. Y era por una película. Sí, una película. ¿Cuándo tenés que hacer algo que llame la atención? ¿Qué, Chiche? Un desnudo en una rodilla. No, era así, era así. La bomba Tucumán 2. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Porque aparte, viste, yo era re como... Sí, claro, claro. No, no, no. Yo creo que me acuerdo del primer día que estuviste vos al aire. Imaginate lo fanático que era de Canal 9. Pero pará, cuando era en la primera etapa, cuando era pelo cortito. Sí, pelo cortito. Ahí no era conductor. No, no, claro. Romay me tiró al piso con los conductores. Yo tenía 19 años. Mirá, qué fantástico. Mirá, qué fantástico. Pelo cortadito y agarrate, era... Bueno, pero qué visión de Romay, ¿eh? Sí, 19. 19 años. Tenía visión, Romay. Y no era fácil porque el Nuevo Diario de Andino y de Mabel Marquezine... Era muy bueno, se veía mucho. 25 puntos. Sí, tremendo. Nunca supe qué pasó con Mabel, la limpió así, ¿no? Mabel Marquezine. La limpió, no, pero es pobrecita. Con Horacio La Rosa, el productor, que era muy bueno. Pero la de Mabel Marquezine... Sí, sí, después no volvió a hacer otra cosa. Nunca más, sí. Pero él lo descubrió a Andino como el Nuevo Diario. No era el liderazgo, bien lideraba. 25 puntos de reto. Sí, sí, sí. Yo fui durante... O sea, yo... Unos meses fui columnista, sí. ¿En serio? Pará, es que digamos todo. Sí. Todos pasaron por un Nuevo Diario. Sí, 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 sí. Yo les voy a hacer la cuenta. Sí, sí. El doctor Nelson Castro. Sí, sí. Luis Majul. Sí. Marcelo Longobardi. Sí, absolutamente. Por el 9 de aquella época. Sí, sí. Marcelo Longobardi. Sí, sí. Jorge Lanata. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, era realmente... De La Rúa era columnista. Columnista. Adelina D'Alessio de Viola, porque tenía a los políticos una vez por semana. Una vez por día. Claro. Y el formato era que cada uno vos decías una noticia. Por ahí en todo el noticiero te tocaba dar dos cables. Pero aunque vos salieras en ese noticiero, ese noticiero era tan visto que aunque salieras 20 segundos, tenía 25, 30 puntos de rating. Entonces, te hacías famoso por salir 25 segundos ahí. Increíble. Ni te digo si pegabas a un buen policial, olvídate. Sí, sí, sí. Era tremendo. Bueno, ahí obviamente donde estaba José de Cera, que era una de las estrellas. Claro. Claro. José de Cera hizo las crónicas de los Enanitos Verdes, que eran los primeros extraterrestres, y se iba al viaje a Luritorco. Tremendo. El viaje a Luritorco. Y otra cosa que ese noticiero... A ver, descubrió, digo, porque me acuerdo de la leyenda. Ya me parece estar hablando de una leyenda. Sí, claro, claro. 30 años. Es que el director del noticiero, Horacio La Rosa, él había descubierto que cuando la gente pasaba por un accidente, se quedaba a mirar. Sí. Entonces se empezó a ordenar que fueran a cubrir los accidentes. Sí, sí, sí. Entonces un choque con... había varios choques con heridos porque a la gente le gustaba mirar los accidentes. Viste que en la calle vos cuando hay un accidente... Sí, sí, tal cual. La gente para a mirar. Bueno, la gente... Sí, incluso los autos, viste, se detienen y van más lento mirando. Y después, otra cosa, es que el estilo de Nueve Diario te pedían que vos hicieras las notas con cámara abierta. Sí, sí, así es. Vos te tenías que bajar del auto con la cámara prendida... Así es. ...e ir relatando. Exactamente. No era como el estilo de informe que en esa época podían hacer en el 13, por ejemplo, que bajaba el periodista, hacía la toma estática, escribía el off. Nosotros íbamos al muere, así, al toro, todo. Entonces tenías que relatar, era una experiencia... Sí, notable. No, Romain era un nombre. Tremendo. No sé si eso era notable o no, pero era un éxito. Visionario, bueno, visionario, marcó un estilo. Un estilo y nombre de nombre. Sí. Además... Señor Televisión. Le dio la posibilidad, Pergolini, de hacer su programa. Sí, claro. Claro, me acuerdo de esa época también. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo que vos, Chiche, estaba Mario. Totalmente, 30 años pasaron. Juntos hicieron la TV Ataca y Memoria. 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 Que es interesante, yo no sé si eso queda algo, es uno de los temas... Yo tengo un guión de uno de los programas de Memoria que era de... que lo dirigía Rodolfo Ledo, ¿te acordás? Sí, sí. Que fue de un caso que yo cubrí de un chiquito que se llamaba Adrián del Estal que se cayó por una cloaca. Ah, mirá. Ah, pero ese era Sin Condena. Ah, Sin Condena, que también lo hacía Chiche. Mirá, mirá, mirá. No, ese era de Rodolfo Ledo. Sin Condena. Sin Condena. Bien. Ficcionaban casos. También en esa época. Sí, que el primero que ficcionaron fue el de Barreda. Sí, sí, el de Barreda, sí. Sí, sí, que mostraron cuando se ponía para llorar. Cuántas cosas interesantes que, lamentablemente, hoy afortunadamente con YouTube y todo eso, todo lo que hacemos queda. Es una pena que de eso, eso viene de la Argentina, ¿no? Que de tan poco, ¿no? Ahí ahora, yo estoy viendo una cuenta que dice Archivo Telearca. Ah, sí, tiene. Por ahí va subiendo cosas. Ah, mirá. En Twitter. Mirá que notaba. Bueno, por suerte, esto nos permitió alguna evasión de la realidad que hoy tenemos. Lo escucharon como lo abucharon al ministro. Ah, contá. ¿Qué le pasó? Lo abucharon. ¿Qué le pasó al Dibu? ¿Qué le pasó? Sí, sí, hubo algún abuchero en la Rioja, ¿eh? Bueno, son los seguidores del León. ¿De quién? Los fascistas. ¿Cómo? Seguidores de la derecha. No, no, no. La Rioja es peronista. La Rioja es más peronista. Alguna mucheo. Silvido. Silvido, si alguna palabrota. Son las fuerzas del cielo. No me agarre. Está haciendo justicia usted. Claro. Claro, claro. ¡Síganlo! Sí. No me agarre. No los va a devaluar. A Javier. A Javier, ¿ah? ¿Está votando a Milet? ¿Qué está con Milet? ¿Usted votaría a Milet? Sí, claro. Pero hoy, hoy por hoy. Sí. Claro. No tenía río. Es su émulo. ¿Y quién está apoyando ahí? Barrio Nuevo. Claro, claro. Me armó todo a mí. Me armó todo a mí. Se siente halagado por Milet que usa ese look con las patillas parecido al suyo, que fue tan cuestionado en su momento. Bueno, hace tributo como Lili Alemoyne, que es cosplayer. No me agarre. Además es un admirador suyo. ¿Vieron los hijos? Sí, como en el 90. Así como en el 80 y pico. Claro, usted está para un musical que se llame Menem, digamos. Claro. Era para salir la serie ahora de Baragli. Claro. Y pero un musical es más su estilo. Claro, sí. Y cuando yo dije, quiero hacer un pacto con Raúl. Sí. Bueno. Y fue Barrio Nuevo, habló con el Coti. Claro, usted ya está. Sí, y resolvieron. ¿Se acuerdan? Se reunieron en la Casa Caputo ahí. Sí, sí. Totalmente. Y ahorra lo mismo. ¿Y entre quién es el pacto ahora? Claro, claro. Y bueno. Pero sabe que yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Yo no sé si lo quiere ayudar o lo quiere inmolar. Lo quiere inmolar. Claro, peronismo libertario. Yo no sé si lo quiere ayudar. Para mí el peronismo abduce. Cuidado, lo está abduciendo el peronismo. Yo no sé si lo quiere ayudar o lo quiere inmolar. Abducir, claro. No, no. Lo hicito. ¿Eh? Sí. Cristina también. No sé si. Cristina también. No, es tremendo. No sé lo objetivo. No. Yo vuelvo en tres meses con este pibe. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Claro. Pero, bueno. Pero en La Rioja sentí como esa extraña fuerza. Sí. En serio. El lado oscuro de la fuerza. Sí, sí. ¿Tuvo miedo? Porque además le fui a llevar fuerza al gobernador que dice que quiere renunciar. Sí, o es optor. Si gana mi ley, así que no vas a renunciar. Pero 12 de inflación. Porque vamos a ganar en... ¿Cómo? No, 12,4 de inflación. Pero además, insólitamente, ya el Ministerio de Economía dijo que va a haber inflación alta en septiembre. Eso no lo habíamos escuchado nunca. Igual a mí no me enoja porque Quintela quería reventar la constitución de su provincia. Sí, totalmente. Así que sí. Si da un paso al costado, este besito, Quintela. A la república. Igual yo creo que a los riojanos nos está provocando Quintela porque después de todo lo que pasaron, les dice eso Quintela y capaz que dicen, che, ¿saben qué? Si gana mi ley, se va este y bueno, votémoslo. Entonces así se va. Ha sido un error, sí, efectivamente. Igual no sé porque el nivel de empleo público de La Rioja creció de manera exponencial. Y bueno, todo está creciendo el nivel de empleo público. Gustavo es un bochón, esto es el 12,4%. No, ¿por qué, Nelson? El 12,4%. La más enero. Odiadores hoy atacaron al ministro Sergio Massa. Primer tema de Minuto 1. Gustavo. No, che, atacaron al ministro. Pero, queridos, por favor. No son televidentes, militantes. Claramente hizo un pico la inflación. Yo también, sí. Y está tendiendo a bajar. ¿Cuándo? La más alta en 32 años. ¿Se duplicó? En julio era 6, en agosto 12. Llegó al pico y ahora baja por la otra punta de la concagua, ahora baja. Ojo que se puede amesetar en el 12, ¿no? Gatito, Gatito. 15% en alimento. Claro, tremendo. Tremendo. Vos que cocinás, lo conoces eso. ¿Cuánto pagás? Por culpa de Mauricio Macri que aumentó los alimentos. Como nunca antes. No, pero está más al gobierno. Vergüenza. Está Alberto Fernández en el gobierno. La inflación que nos dejaron y que explota ahora. Pero si la inflación acumuló 140% en el último año. Gestión masa. Bueno, ahora, ahora, todos los que vayan a comprar con tarjeta de débito se les va a devolver el IVA. Bueno, pero escúchame, Gato, hasta 18.000 pesos. ¿Sabés cuánto? Pero ¿sabés cuánto tenés que gastar para que te den 18.000? 90.000 pesos. ¿Vos los tenés? Yo no puedo gastar eso. Bueno, sirve para carne, fruta, verdura, todos los alimentos y productos de higiene y limpieza del hogar. En el supermercado. No pase la... Hashtag. Masa redistribuye al pueblo. Escúchame, Mangato, vos sabés bien que los sectores vulnerables no pueden acceder al supermercado. ¿Por qué no tienen tarjeta de débito? Eh, Alejandra, se las queda el puntero este de la legislatura. No desinformé. No desinformé, informo. ¿Cuáles son los beneficiarios de compras sin IVA? A ver, a ver, sí. Siete millones de jubilados y pensionados. Sí, pero bueno. Pero escúchame, les han licuado las jubilaciones. Pero que no ganan 90.000 pesos al mes, ¿cómo van a gastar eso? Medio de beneficiarios de la AUH. Que llegan a fin de melo, pulado. Como decía el entero Martínez Puente, ABH, AUH. Ay, perdón. Gato. Cuando alquilaba la película en el videoclub. ¿Qué? Muy 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 biachi. Oh, biachi. ¿Te acordás que no había? Qué gracioso. Eso sí me acuerdo. Unos 2,7 millones de monotributistas. Sí, sí. Un total de 9 millones de empleados en relación de dependencia. Estás pasando el chivo. Sí. 440.000 trabajadores del régimen personal de carzas particulares. Gato, nadie te pide tanto. Por favor. Bueno. En el caso de los jubilados. Sí. Vamos a hablar de los requisitos. A ver, sí, claro. A ver, dale. ¿Por qué están tirando tantos miedos? Sí, háblame de préstamos. Háblame de préstamos los 400.000 pesos. En el caso de los jubilados, no podrán cobrar más de 3 haberes mínimos. Mira, mira. Trabajadores formales deberán tener ingresos hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles. Mira, mira. 708.000 brutos en total. Los monotributistas deberán ser puros. Pero déjale la gasetilla. Es decir, que no deberán tener otra fuente de ingresos. Díjale la gasetilla. Díjale la gasetilla. Díjale la gasetilla. Díjale la gasetilla. En 48 horas te hacen el reintegro. Sí, bueno, a partir del lunes. Pero ni que le pagaran por leer esa gasetilla. Pero escúchame a partir del lunes. Alguien tiene que informar. Totalmente, espera, espera. Alguien tiene que informar. Este es el momento de recibirlo a Alfredo Leuco. Sí, muy bien. Leuco, 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 Leuco. Con, querido colega. Qué mamento, Alfredo. Te extrañábamos, Alfredo. Qué mamento, Alfredo. Qué olor a cuca. No. ¡Hala, puta! ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás, querida? Te extrañábamos. Sí, sí. Estoy alarmado. ¿Por qué? Estoy indignado. Estoy recaliente. No. Con estas medidas populistas. Por parte del ministro candidato. Y además quiero decir lo siguiente. Uy, no. ¿Qué pasó? Respirá. Es notable como por derecha y por izquierda quieren sacar a Juntos por el cambio del balón. Claro. Es una vergüenza total. ¿Viste? ¿Viste? Periodista. ¿Qué? Tanto del palo mío como del otro palo. Por favor. Por favor. Y ya están hablando de un mille y más a más a mille. ¿Qué está pasando, señores? Y bueno, hay mucha platita que está bonita. Escúchame, Alfredo. ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste a Durán Barba que dijo que junto por acá me vamos a ir tercero? ¿Qué le pasó a Durán Barba? ¿Es un traigo? ¡Epa! Y no sabemos, pero lo dijo. ¡Upa! Estás trabajando para el Instituto Patria. ¡Epa! 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 Lo va a desenmascarar. ¡Qué fuerte lo que dice! Tenemos que sacarlo. ¡Epa! ¡Epa! Estirparlo. ¡Epa! ¿Y ahora te das cuenta? Bueno, vino jugando bastante bien. Y ahora de golpe se va a declarar. Y se pegó un volantazo. Bueno, pero él asesoraba a Horacio. Quedó herido. Horacio quedó mamita, ¿sí? ¿No te querés contar un chiste? ¿No te querés contar un chiste que hace mucho? ¿Un chiste gorila? ¿Un chiste gorila? ¿Un chiste gorila? ¿Eran buenos los chistes? ¿Se acuerdan? Que se pueda contar a esta hora de la tarde. ¿Se acuerdan los chistes gorila? Muy buenos. Sí, eran una cosa. Tenían fieles seguidores. La gente está chucha con Leucón. Venían con el plátano incluido. 3.4K que nos están siguiendo. Con lo cara que está la manada. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo para todos. A ver, voy a entrar a saludar. Alicia Escalano, yo te voy haciendo tiempo. Lucía Calvacente, Adriana Zapulla, Alexandra D. Lamín, Andrea Luchetti, Ale Jalil, Majo. A todos muchísimas gracias. Patry Sánchez, por supuesto. Leti Piro, Andreas Lucchetti. Y hay mayoría femenina hoy, ¿eh? Porque vino Leucón. Mirá, cada uno de ellos, obviamente. Las Leuconcitas. Las Leuconcitas. Las Leuconcitas. Las Leuconcitas. Pablo, están todos. Los históricos y los nuevos. A todos, gracias por estar ahí. ¿Cómo va lo de Leucón? Le mando un saludo a Marcelo Colón, que ya le voy a enviar un Ode Leucón. Muy bueno. Un gran oyente. Y hay alguna edición electoral de Ode Leucón. Ah, exacto. Muy bueno. Tiene que haber. Muy bueno. Tiene que haber. Para el Día de las Generales. Claro. Una edición especial. Una edición limitada. Claro. Que incida en la forma de votar de la gente. Claro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Cuando fuiste a las PASO, fuiste con el Leucón, sí. El regado mío de Leucón ahí. Y no le regalaste a la gente en la mesa, presidente. Bueno, obvia. Alfredo, tiene que ser uno de Leucón que haga rememorar a la gente todo lo que vivió estos años. Es decir, vacunatorio VIP. No, pero va a ser muy interno. Claro, el tema Pfizer. Vicentín. La fiestita, Vicentín. La sequía. Bueno, el manejo de la cuarentena. La sequía. El aporte patriótico. No se olviden. Marcelo Colón dice, estaba un borracho mirando a una monja en el momento que a esta le roban su cartera. Y el borracho le dice, Batman, me decepcionaste. Parece que es parecido a Cristian Ritondo ese. Sí. Ese personaje. Es una cosa. Alfredo. Alfredo te fuiste al día. Lo contaste como Cristian. Es muy bueno. Estaba en la carnicería una señora y al comprar le dice al carnicero, quiero comprar nalga y tengo 400 pesos. ¿Para qué me alcanza ahí? Para un chirro, señor. No. 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 No, Alfredo, recostrúyase. No pida personajes y no se compre. Totalmente, totalmente. Totalmente. Alfredo, Carlos. Bueno, 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 Alfredo, no te enojes. No te enojes. Escuchame, Alfredo, era un chiste gorila. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me acuerdo ninguno, pero te juro que te lo pasaría. Parecés que en Conor. Yo tengo uno, pero tenía uno, pero es un contado. Pero es muy fuerte. No, no, no. Es muy fuerte. Estaba Pucho Rosetti, estaba un náufrago solo en una isla. No había nada para comer. Piensa y dice, ma, me la voy a cortar y me la voy a morir. No, no, se va a morir. Se la va a cortar y siente que desde el cielo una voz le dice, pensá en tu novia. Sí. Y dice, ¿cómo será de loco el hambre que tengo que oigo voces? Se la va a cortar y otra vez, pensá en tu novia. Mira para arriba y ve un lorito. Entonces le pregunta, ¿para qué querés que piense en mi novia? Y pensá en tu novia. Así se agrande y comemos luego dos. No, no me hagas reír. Qué bestia total. Es un chiste ritondista. Más que leuconístico. Creo que debería haberlo levantado. Sí, a ver. Se tapa la cabella. Mamita, mamita. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Carlos, venía por el botón. Caro, Carlos. Pone un poco de glamour. Sí, tiene la parte más fina. Muy bien. Sí, claro. Vos siempre sos así, le pones el estilo. Yo soy de la línea Mitre. Claro, sí. No tan esmeralda, pero no tan esmeralda. Claro, claro. Sí. Claro, vos sos ahí como una isla, ¿no es cierto? Sí. Nancy Aldubato. Sí. Dice, Carlos, te escucho siempre, sos un genio. Gracias. No es para tanto. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo tenía un amigo que le decían. Le decían. ¿Qué está como Daniel Arauz? Volvió, volvió y se acordó. Pará de Daniel Arauz. No, no, es que se acordó, se acordó el chiste gorila. Le decían genio porque cada vez que le tapaba una botella ahí se aparecía. No me agarres y es muy bueno. Por favor, Nelson, ¿lo controlás? Sí, por favor, Alfredo, por favor, Alfredo. No puede ser esto. No, Alfredo, por favor, espetárate. No copes, ¿qué le pasa hoy? No copes el escenario. Tenés que invitarlo pues a la nación un día. Gastón Gervasoni también nos manda saludos. Sí. Dice, el equipo Tata Patagonia salió tercero la regata del día de hoy del mundial de la clase J24 que se disputa en Grecia. Tu humor y el Tata nos alegran, dice el amigo Clamor. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a los que ganaron la regata. Julio dice, Carlos, querido, entre algunos amigos tenemos un grupo de charla por Zoom, muy fanas tuyos. ¿Nos mandás un saludo con la voz de Carlos? Muy bien, dale. Bueno, buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Júpiter. Gracias por seguir el pase. Bien, 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 bien. Le mandamos un gran abrazo. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, vamos, Carlos. Esto se cobra. Tuve temor, tuve temor. Y no, Politeama como mínimo, ¿no? No, por supuesto, sí. Mínimo, diez entradas ahí. Tras. Liliana también nos manda saludos. Sí. De pie los escucho todas las tardes. Bien, qué bueno. A ver quién más. Ay, Lili. Todo el grupo de amigos podría ir, ¿no? Lili corazón. Hola, Carlos. Vamos a decirle que nosotros los tinturas defenderemos a Ortelia Full. Epa, muy bueno, muy bueno. De los leucones. O cualquier club de fan que no se metan con nuestro líder. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos, vamos, vamos. Abrazo, Sergio. Dice Sergio Fuentes. Un saludo para todos. Andrés Zuñiga también dice, va un perrito a lo de su madre y le pregunta, mami, mami, ¿los caramelos de chocolate caminan por la pared? No. No, Pedrito, los caramelos no caminan. Ah, me comí una cucaracha. No me hagas eso, no. No, no, no. Feo, feo. Va Pedrito a lo de su madre y le pregunta. No, este. No, cuidado. Cuidado. ¿Qué tenés ahí? Cuidado. Cuidado. Es que se está acercando el fin de semana, la gente, viste, no sé qué pasa hoy. ¿Qué pasa hoy? Leonardo Lapetina también nos manda saludos. Carlos, gracias por la alegría de siempre. Abrazos a vos y a todo el equipo desde Valladolid, España. Ah, espectacular. Sí, qué lindo. ¿Quién más? Walter dice, mandarnos un saludo a Berta, Manuel y Walter, que te estamos escuchando en Simoca, Tucumán. Muy lindo, ¿eh? Sí. ¿Quién más? Territorio de Cris. Sí. Ah, hay que decir esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ciento de descuento en pasaje de aerolíneas para los jubilados? Pero, ¿y quién va a poder? ¿Qué jubilado se va a poder comprar un pasaje en aerolíneas? ¡Papá, qué jubilado! Seguro, es que con la silla va a subir. ¡Subilo un avión! Pero, por favor. Con lo que gana, la mínima ciudad. Sí, claro, sí, sí. Por favor, no voy a permitir que... ¿Es cierto lo que dijo Kelly Olmos? Sí, sí, es tremendo. Kelly. Tremendo. Tremendo. Cuando dijo, entre un balotá, entre Millet y Bull, es entre un fusilado y una horcada. ¿Elegir entre morir ahorcada o fusilada? Dios mío. Y la tía Kelly ya. Le patina a la empleada. ¿Era Kelly o Patricio Kelly? Sí, 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 sí. Sí, bueno. No, no, sí. Dale. ¿Te acuerdas? Acá el amigo, el karma. Sí, sí, sí. El karma dice, por favor, quiero un beso sonoro de Cristina. Vamos, vamos, vamos. Ay, sí, karma, querido. Mirá, lo hago abriendo mis brazos. Dale, dale. Este beso sonoro es para el karma. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos, vamos. Dramático. Dale, sí, sí. Dice Marcello Colón también, dice, el hombre en el hospital esperando que la mujer dé a luz al el médico, dice, han sido quintillizos. No. Dice el marido, es que yo tengo un cañón, dice, orgulloso. A ver si lo limpia, entonces salieron todos morochos. No. No. Difícil, ¿no? Corneta. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Cecilia Caicedo también nos manda saludos. Sí, sí. Dice, Carlos, ¿seguirás en octubre en el Politeama? Sí. Sí. Muy bien. Qué bueno. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. ¿Y qué días? Muy bueno. Las entradas están en plateanet.com, me voy a meter en el link ahora. Perfecto. Todos los martes seguro, ¿no es cierto? A las 20 horas. Dice, martes 19, 20 horas. Sábado 23, 20, 30 horas. Perfecto. Domingo 24 a las 20. Perfecto. Viernes 29, 20, 30. Sábado 20, 30. Y martes 3 de octubre ya está la venta en plateanet.com. A las 20. Perfecto. Así que los martes se seguirá ahí en el Politeama. Perfecto. Felicitaciones. Muy bien. Carlos, muy merecido. ¿Quién más? Juan Pablo Giacomotti. Sí. Dice, Carlos, querido, hace mucho que no te escribo, pero sigo escuchándote fielmente todas las mañanas y las tardes también. Bien, aprovecho este nuevo mensaje para reforzar la convicción de que lo que haces a diario no es poco, más bien es un montón. La gente está cada día más triste, más irascible y desesperanzada con la cruda realidad que les toca enfrentar. Y ustedes, con los pases, son una bocanada de aire puro, fresco y renovado que traduce una sonrisa en quienes te escuchamos. Muy bueno. Y nos enajena, aunque sea por instante. Qué lindo. Y a nosotros también nos permite eso, ¿eh? Sí, claro, claro. La genialidad de Tarico. Así que, gracias. Nos enajenas. Claro, claro, claro. Nos enajenas a todos. Bueno, ¿quién más? A ver, Álvaro Centurión, ¿qué dice? Cuidado, a ver. A ver el chiste, cuidado. Sí. Cuidado. Bueno. Pero te gusta, porque te saca una sonrisa socarrona. Sí, sí. ¿Viste? Este de Mario Fama es muy bueno. A ver, muy ingenio, Mario Fama. Dice, en una larga cola en un almacén en Cuba. Sí. Próximo estación. Sí, claro. Derecho. Sin escala, sí. Dios mío. No, sí, no para en el medio. Para comprar huevos. Guarda, 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 guarda. Tremendo, sí. Un viejo malhumorado por la espera comenta en alta voz. Llevo tres horas, chico, en la cola y todavía no me han tocado los huevos. ¡Uh! Y una tremenda mulata que estaba cerca respondió al comentario. Dichoso usted, mi viejo. Yo llevo 15 minutos, me tocaron el culo tres veces. ¡No! ¡No! ¡No!